¿Quieres vivir un momento diferente y único en las fiestas con tus amigos? Te presentamos este set para juegos Beer Pong. Este es un novedoso juego para beber que es bastante popular entre los jóvenes. El juego consiste en poner entre 6 a 8 vasos en forma de pirámide sobre una superficie plana. Luego se llena cada vaso con el tipo de bebida elección. Posteriormente debes lanzar las pelotas una a la vez hacia los vasos, haciéndolas rebotar en la mesa. Y si aciertas, tu ponente debe tomarse la bebida que hay en el vaso. Incluye 24 pelotas de ping pong y 24 vasos plásticos grandes de aproximadamente 300 ml. Diviértete con tus amigos con este set de juegos Beer Pong y en tus fiestas desafíalos para ver quién resiste más. Siempre a los mejores precios en kubernetes.com.